Bueno, y según la última encuesta de Demoscopia y tal, que según ha publicado el país, hoy noche entre el sábado y el domingo 19 de junio de 2016, pues parece ser que la coalición de Unidos Podemos adelanta al PSOE y se afianza por un bloque de izquierdas. Bueno, lo único que quiere Pablo Iglesias desde hace mucho tiempo es ser presidente y pasar por encima, como se dice aquí en Brasil, le da igual a España, le da igual a los españoles, le da igual a la pobreza, le da igual a las condiciones sociales. El objetivo de él, único, es ser presidente en plan populista, en plan chavista, si queréis, en plan presidencialista a tope, como supremo líder de España. Y es lo último, lo último, lo último, lo último que hay que permitir que ocurra. Porque si él se negó a hacer pacto con el PSOE fue precisamente porque él no podía ser presidente. Y ahora, si parece ser que va a ganar Podemos, Unidos Podemos y tal, al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda, pues entonces la condición que va a poner Pablo Iglesias va a ser eliminar del factor, o de la ecuación, a Pedro Sánchez, y colocarse él como presidente de la coalición. Lo cual sería, para mí personalmente, y me imagino, que para también, lógicamente, para la mayoría de los españoles, un desastre. No un desastre en plan, como dirían algunos sectores fachas y tal, sino un desastre por unos motivos que no podéis ni imaginar. Todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo, desde hace cuatro años o más, es evitar que Pablo Iglesias llegue a ser presidente del gobierno de España. Lograr eso es nuestra prioridad. O ha sido nuestra prioridad hasta ahora. Bueno, claro, en todo caso, si son los españoles los que deciden, y si las circunstancias son tan apremiantes, que la única posibilidad es que Pablo Iglesias tenga que ser presidente, pues bueno, pues habrá que aceptarlo. Pero que os digo que eso es un plan del nuevo orden mundial, ¿vale? Es decir, da igual que sea Pedro Sánchez el presidente, da igual que sea una coalición, por supuesto estoy con la coalición de izquierdas, a muerte, pero las negociaciones o lo que sea que se tenga que hacer, las reuniones tripartitas o mesas, da igual, nunca jamás deben incluir la propuesta de que Pablo Iglesias sea presidente. ¿Ok? Si eso ocurriera, digamos, en el último caso, por supuesto, si no hay otra posibilidad, pero es que es un plan y además yo lo llevo ya ilvanando y lo llevo ya diciendo esto desde hace más de cuatro años que Pablo Iglesias ha sido y ha pactado y ha tenido reuniones con el Club Wielberg, ¿vale? Y que por lo tanto está totalmente apoyado por fuerzas oscuras y ocultas de Europa y de otros lugares para que llegue a la hegemonía en el poder en España, ¿vale? Eso es el gran objetivo del nuevo orden mundial respecto a España en estos momentos, por los pactos que ha hecho con ellos, con los grises y con otros elementos aliens, Pablo Iglesias, ¿vale? Que lo hizo ya la reunión, esta la hizo con ellos, con los aliens, en Bruselas, ¿vale? el año pasado, 2015, en junio, ¿ok? En esa reunión el pacto fue que ellos le darían todo el apoyo necesario para que él llegara al poder, harían que las condiciones y las circunstancias fueran tales que pudiera llegar al poder como presidente, saltando por encima de todas las circunstancias, todas las dificultades aparentes, porque lo importante es que él, como figura, esté ahí arriba. Dentro del contexto de lo que se llama el organigrama o la estructura política de España en estos momentos, no es una democracia presidencialista, como puede ser, por ejemplo, Brasil o puede ser Estados Unidos. Es una democracia parlamentaria. Entonces, la cosa no es tan grave a ese nivel. pero el hecho de todo el escándalo y todo el show que ha montado Pablo Iglesias, su falta de personalidad o su personalidad miserable y mezquina, acusando a Felipe González de las muertes, usando la expresión de las manos llenas de cal y toda esa negatividad que él impidió que se pudiera hacer la alianza de izquierdas por encima de las necesidades del pueblo en España y de otras personas fuera de España, españoles también, jóvenes que han tenido que irse, él saltó por encima de todas estas necesidades solo por sus cojones, es decir, porque él quiere llegar al poder, porque él se considera elegido, pero ¿por qué se considera elegido o en una misión para ello? Ya os lo he explicado, lo he explicado en otros vídeos, en otros contextos, en otros canales, por, no es una cuestión profética y una cuestión mística, es una cuestión absolutamente científica, él está apoyado por el club Wilberberg, ¿vale? En la cuspide sabemos lo que hay, ya os lo he dicho en este mismo audio un poco antes, no voy a repetir para que no me llaméis de loco esquizofrénico, pero bueno, yo voy a decir la verdad, Pablo Iglesias no es lo que parece, es, es, la, el alter ego oscuro de lo que debería ser en España, el, digamos, la guía un poco para, 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 solucionar tantas cosas que hay que solucionar. Como es lo opuesto, cada uno hace lo que quiera, si llega al poder en España, yo desde luego no voy a volver ahí, nunca, mientras él esté mandando. No pienso pensar de otra forma, yo, quiero decir, no quiero dejar de pensar de otra forma, y yo pienso que, que, lo que, lo que, lo que yo creo y no lo digo porque, envidia o celos hacia Pablo Iglesias, sino como una certidumbre de que realmente es muy oscuro el Pablo Iglesias y si España acepta eso, España es un país miserable también y permite que eso ocurra, como han permitido tantas otras cosas. Por lo tanto, yo ya estoy muchos pasos avanzados fuera de España. No me importaría dar otros pasos más para ya desligarme del todo de ese país. Solo me interesa mi familia ahí, de momento, de mi país. Pero, como está mi familia allí y está padeciendo y ha padecido tanto por todo lo que yo he vivido, por la prisión y por el exilio que estoy viviendo en estos momentos, no tengo pasaporte, me lo ha negado el gobierno español, yo lo intenté hacer en el año 2014, renovármelo, me lo han negado, no quieren darle ningún tipo de documentación a mi familia, etcétera, una serie de cosas, pero bueno, eso, luchar por la libertad o luchar por cada uno hacer y decir lo que uno realmente piensa, se ve que eso no es importante en España, es importante más seguir los rumbos de ciertas élites europeas y tener mucho cuidado. Yo simplemente me da mucha pena lo que está pasando en España y de verdad es una fuerza y unas fuerzas muy negativas. Si ya lo son las fuerzas del nacionalcatolicismo del PP, aunque incluyen dentro de ellas cierta moderación política, ahora son más negativas, son las mismas fuerzas, los extremos, digamos, y yo ya lo vengo analizando en mis libros, me da igual que se me tache de lo que sea, yo pienso eso, que son energías energías del nuevo orden mundial y ya personalizadas en el Club Bilderberg, ¿vale? Aparte de los hechos que ya conocéis de la última ceremonia de las élites reptilianas en Suiza con la inauguración del túnel de Gotardo y la inauguración también en Suiza, quiero decir, y el intento de creación del acelerado de partículas también en Barcelona en el 2010 durante el gobierno zapatero y una serie de detalles que aparentemente forman un conjunto abigarrado y absolutamente descontextualizado, forman parte de este complot del que yo pues yo denuncio en mis libros y que está llegando a un culmen ahora en esta semana, ¿no? Y ahora estoy terminando el segundo tomo del complot en España de bases subterráneas, ales grises, gobiernos y montado 1942-2016 cuyo tomo se llama Los pactos oscuros 1962-1982 estoy en el capítulo Casimiro dedicado al secretario del Partido Socialista y el ex secretario del Partido Socialista de Felipe González en 1974 que se le ha elegido en Suresnes y ahora vamos a entrar en el tercer volumen que es Acatos que es en latín en buque de luz nave de luz 1982-2016 ¿vale? que va a ser el culmen de todo está todo orquestado ¿vale? para que esto sea muy bien ilvanado y sea muy bien el plan es que llegue el clon conspirativo conspiranazi populismo de izquierdas pero que es fascismo igual con lo que ha hecho las actitudes que ha tenido es totalmente fascista ¿no? no fascista desde un punto de vista elitista sino estalinista ¿vale? es decir antidemocrático totalitario ¿no? eso ya conocemos muchos casos como lo hizo el partido comunista matando a todos los integrantes del POUM aparece en la película Tierra y Libertad etcétera ¿vale? de Ken Loach eso es lo que lo que representa Pablo Iglesias ya sé ya sé que el tono que he elegido es un poco absurdamente de urgencia ¿no? pero es la verdad y y bueno que cada uno entonces coja en el aire en la atmósfera coja la enseñanza de esto que acabo de decir o no me da igual yo digo las cosas como las las he analizado yo estoy viendo en un país exiliado del mío porque al menos me permite ser libre y decir lo que pienso de momento aún con todas las dificultades que estoy llevando yo y mi familia por no tener ningún documento oficial ni de España ni de Brasil y todos las cuestiones que que estamos padeciendo por cuestiones políticas por supuesto yo tengo unas denuncias en curso en el tribunal de Estrasburgo precisamente por todo esto que he tenido que padecer y siguen en curso ¿vale? y nada simplemente deciros esto y que y que y que es un tema es un tema que aparentemente es una locura mía pero podéis ver todos los vídeos que he puesto sobre que Pablo Iglesias es el club conspirativo del club es decir es ha negociado con el club ha negociado con el PP directamente Pablo Iglesias para eliminar el factor del PSOE ¿vale? el objetivo es destruir el PSOE en este caso Pedro Sánchez y colocarse él como presidente las dos cosas ¿vale? el primer objetivo parece que lo que está cumpliendo quiere destruir el PSOE y el segundo objetivo lo va a cumplir en breve después de las elecciones a través de todas las conspiraciones que se van a realizar o reuniones conspirativas o hechos que ocurren en España y que obliguen circunstancialmente o de manera en puntual a que se convierta en presidente este personaje así que todo el show está montado vosotros ya pues eso felicidades y quien salga elegido y ya está gracias de nuevo a todos y a todas por escucharnos a resistencia continua de resistencia gozón salga quien salga el día siguiente de que salga elegido presidente alguien nosotros vamos a seguir siendo resistencia sea quien sea ¿ok? así que gracias a todos y a todas por escucharnos thank you to everybody to listen to us the resistance gozón 2016 gracias